Soy Sebastián García, profesional de la división de innovación y también soy docente de la Universidad de Antioquia. Bueno, la importancia de este espacio de encuentro con unidades académicas que propone el programa de desarrollo docente es fundamental. Pienso que acá tenemos una invitación y un reto y es a pensarnos la educación de manera conjunta, de manera colectiva, la educación enfocada especialmente en los docentes quienes tenemos un papel fundamental que somos los replicadores de todos nuestros ejercicios en nuestros estudiantes. Siento que acá como división de innovación también tenemos un papel muy importante y es cómo vamos a pensarnos la educación desde una visión más hacia la innovación educativa y didáctica, ¿cierto? Y este networking lo que nos está permitiendo es poder conectarnos con otras unidades académicas y administrativas para pensarnos desde la estrategia, no simplemente para conectarnos, por ejemplo, para la formulación de cursos o actividades conjuntas que también, sino sobre todo pienso que tiene una visión bastante más macro y estratégica y es eso, cómo nos vamos a pensar la educación universitaria y cómo podemos trabajar cooperativamente para potenciar todo lo que nosotros sabemos y lo que podemos hacer como universidad, cómo podemos potenciar recursos económicos, humanos, cognoscitivos. Entonces creo que aquí tenemos un rol muy importante y aplaudo esta invitación del programa de desarrollo docente para trabajar de manera colectiva en pro de la educación universitaria.